¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos ¡Eli! ¡Y en esta ocasión queremos describirles un poquito a Argentina cómo es Itapalapa. Itapalapa es un lugar muy alegre que nos encanta andar de fiesta bailando, disfrutar la música. Ahí es donde surgió la cumbia mexicana. ¡Claro que sí! Y en Itapalapa aquí siempre surgen todos esos ritmos urbanos, esos ritmos que nacen de la misma gente. Entonces todo esto lo ven también en la música de Vivian. Y le queremos mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de NRC México. ¡Eli! ¡Bien!